Acerca de la trayectoria que llevo yo como pintor, ya tengo más de 10 años pintando y bueno, es para mí un placer compartir el arte en los municipios. He estado dando clases de arte en los municipios del estado de Morelos, en varios, desde Azochiapan hasta Tlaucan y bueno, en algunos estados también de la república. Aquí la finalidad que llevamos como pintores es fortalecer el arte en cada comunidad y sobre todo, llevamos un propósito de poderlo compartirlo, sobre todo con las personas de escasos recursos y con las personas que llegue el arte a sus manos. ¿Alguna finalidad, como lo mencionaba, en algunas colonias marginadas? ¿Por qué? Porque lamentablemente, bueno, las clases son caras, el arte es caro y entonces el arte, para mí mi propósito es que el arte sea para todos sin excepción alguna, sea alguna colonia marginada o no marginada. Quiero que el arte totalmente sea para todos. El gusto de la pintura fue a base de la niñez, en donde empezaba yo a tomar algunas crayolas, algunos colores, en donde mis padres se dieron cuenta que había potencial en cuanto al arte. Entonces ahí fue donde empecé los inicios y bueno, posteriormente, pues empecé más a más a aprender sin internet en algunos libros. Siempre ha sido de esa manera y bueno, digo, ahorita pues ya la tecnología ha llegado y es un poco más fácil poder aprender en cuestión del arte, ¿no? Pero hace tiempo atrás y era más complejo, era cuestión de salir y observar los paisajes, los colores, era más observativo. Por lo regular publico en varios municipios mi trabajo y entonces el cronista y yo se percató de este trabajo y bueno, me solicitó algunos talleres y bueno, con gusto para mí y un placer compartir en este municipio el saber del arte. La invitación es para todos los que quieran ingresar al taller de pintura, no tienen costo, todos los talleres son por parte del ayuntamiento y aquí en Atlatlauca son los sábados de 10 a 12. Pues que no se den por vencidos. Hay bastantes personas que el arte, a veces algunos piensan que se nace, pero algunas personas se han desarrollado a los 15 años, a los 20, nunca, nunca es tarde para aprender. Tengo yo varios alumnos de 50 años, de 60, de 80 años incluso, tengo alumnos que están aprendiendo y que no lo sabían desde pequeños, pero ya actualmente a pesar de que tienen una edad grande, siguen continuando con las clases de arte y entonces, que no mejor, ¿no? Digo, un joven que apenas inicia, entonces podría ser un gran artista y no se dan cuenta. Así es.